Los cánceres malignos son masas de células que se dividen sin control, pero el progreso de la enfermedad no depende solo de cómo crezcan las células tumorales, sino también de si evaden al sistema inmunitario. Mientras que algunos tumores agresivos crecen sin atraer células inmunes a su alrededor, otros tumores producen inflamación, llamando la atención de las defensas del paciente. En teoría, estos tumores deberían ser menos peligrosos, ya que pueden sufrir los ataques de células inmunes, como los macrófagos y los linfocitos, programados para destruir células cancerígenas. Sin embargo, el sistema inmunitario no siempre se comporta como debe. Algunos tumores engañan a las defensas del paciente, haciendo que las células inmunes ayuden al cáncer a crecer. Pero no está claro cómo ocurre. En un nuevo estudio publicado en la revista Nature Medicine, científicos del grupo de melanoma del CENIO han descubierto cómo logran los tumores de piel engañar al sistema inmunitario. Cuando analizaron estos tumores malignos, observaron que las células cancerosas producen una proteína llamada MidKine. Hace unos años, el equipo ya había descubierto que MidKine ayuda al cáncer de piel a extenderse por el cuerpo en un proceso llamado metástasis. Ahora han descubierto que los tumores productores de MidKine también cambian el comportamiento de los macrófagos cercanos, convirtiéndolos en aliados que desactivan a los linfocitos cazadores de células tumorales. En experimentos con ratones, los científicos bloquearon MidKine en las células tumorales y estos restauró la función defensiva de las células inmunes. Luego validaron los resultados analizando datos celulares de pacientes que habían recibido inmunoterapia. Los científicos encontraron otros cánceres donde MidKine produce el mismo efecto. El estudio tiene importantes implicaciones médicas. Primero, ayuda a entender por qué algunos pacientes de cáncer tienen mal pronóstico a pesar de contar con abundantes células inmunes. Y segundo, abre una nueva vía de tratamiento basada en bloquear MidKine y combinar esto con otras inmunoterapias. El paso siguiente serán más estudios con muestras de pacientes, pero los científicos ya tienen una posible estrategia antitumoral basada en la proteína MidKine.